Raimundo N. fue detenido horas más tarde en el vecino estado de Nuevo León. Esto fue un trabajo en conjunto de las autoridades estatales de Coahuila y por supuesto de aquel estado. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León procedieron con la detención de Raimundo N., presunto feminicida de la colonia Bellavista. De acuerdo con la información, la detención se habría llevado a cabo pasado el mediodía en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Lo anterior, a través de un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad del estado de Coahuila, Nuevo León y municipio de Saltillo. Este último participó con los trabajos de inteligencia. El hombre fue localizado en el domicilio de uno de sus familiares, ubicado en la calle Batalla de León, en la colonia Álvaro Obregón, donde se ocultaba después de haber ultimado a Erika. Además, se le encontraron diversos envoltorios con droga en diversas cantidades. Fue pasadas las 14 horas cuando elementos de la Fiscalía General del Estado se movilizaron al vecino estado, con la finalidad de trasladar al probable feminicida, donde enfrentará a la justicia. Para Telezócalo, Teresa Quirós.